Los 5 LEGO más caros del mundo. No creerás el precio del último. Número 5. Mr. Gold. Solo se fabricaron 5.000 figurines LEGO Mr. Gold en honor al décimo aniversario de la serie de figurines. El precio es de 1.700 dólares. Número 4. La Estatua de la Libertad. Este conjunto de LEGO contiene 288 piezas. Todas son ladrillos de color verde grisáceo. El precio es de 1.900 dólares. Número 3. El Gran Carrusel. Este conjunto de LEGO funciona con electricidad y contiene 3.263 piezas. Una vez montado y en funcionamiento, el Gran Carrusel gira y toca música. El precio es de 2.500 dólares. Número 2. El Taj Mahal. El conjunto de LEGO Taj Mahal producido en 2008 contiene la mayor cantidad de piezas. 5.922 para ser exactos. Tendrás que ser paciente y ahorrar dinero para conseguir este conjunto. El precio es de 2.500 dólares. Número 1. El Halcón Milenario Ultimate Collectors. Quizás el sueño de cada coleccionista de LEGO. Este modelo es el conjunto más grande de la serie de Star Wars y el más impresionante. Justo después del Taj Mahal. Se incluyen en la caja figuras de LEGO de Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, la princesa Leia, Luke Skywalker y Han Solo. El número de piezas es de 5.174. El precio es de 4.500 dólares. No sé, sí, sí, sí. El número de piezas es de 4.000 dólares. Bienvenidos a tous. Yo creo que no para la serie de dólares la especie de Windsor. Y moramos a la primeira esperanza en incredible私光os de yearn. Y moramos a la segunda parte de